Vigilarán las calles de Tlalnepantla, 117 patrullas más reforzarán la seguridad de los habitantes. El compromiso es reducir la violencia en el municipio. Yo estoy convencido de que en tres meses vamos a poder hablar ya de cifras más. Serán 86 cuadrantes de zonas con mayor incidencia delictiva, los focos rojos para estas unidades. Debemos reconocer que Tlalnepantla Oriente en este momento es un fenómeno de violencia y lo estamos atendiendo. Son 86 cuadrantes y en todos vamos a estar. Ahí también, el presidente municipal, Raciel Pérez, dijo que ya se investigan elementos policíacos involucrados en actos de corrupción. Es un avance importante por tratarse de temas que merecen sigilo. Yo solo puedo decirles que hay aproximadamente 40 elementos ya que estamos superando. La gata es lo que se arma ahí, el entre, pues todo eso que los malos elementos de policía se dedican a extorsionar, a bolsear a los ciudadanos, pues arman su gato. Todavía hay, todavía hay, todavía hay, todavía hay, pero les pido sigilo porque imagínense, se nos van a echar a correr y lo que queremos es agarrar. Por último, informó que en los próximos días se entregarán equipos para trabajos urbanos y de obra pública. Antena 125.